...permanentes, gestiones además indispensables. Nosotros somos convencidos de que la obligación jurídica de publicitar o de ver reconocer los bancos del gobierno no se cumpliría acabadamente si ustedes deben ayudar en ese empeño. Y creo también de que en cuanto mejor comuniquemos el sentido de lo que se hace desde la gestión pública vamos a tener más acompañamiento de la ciudadanía en los propósitos. Todo lo que hacemos apunta a lograr transformaciones que tienen el objetivo de incrementar los niveles de calidad de vida de todo lo que vivimos en la ciudad. Muchas veces hay frustraciones parciales en estos propósitos porque no somos acompañados o suficientemente entendidos en estos empeños. Así que la claridad de la comunicación a la que aspiramos depende de mucho buena por la comprensión de todo el que sí lo han tenido en el grado azul. Así que eso es lo que me parece que se va a hacer para decirlo en el comprometer lo que digamos que acá con un punto de la oposición. Entonces... A la vez aquí van a hacer, van a hacer un año que va a ser en diciembre, más o menos, se espera más o menos. Como se vea por esta reunión, la eventual ocurrencia de un fenómeno similar que nos sucedió el 30 de diciembre del año pasado. Ustedes recordarán que ese día tuvimos que hubiera estado en la ciudad que manejó la infraestructura, el equipamiento urbano, un estado de deterioro bastante acentuado, que nos portó alrededor de 15 días, fue esta reserva, una gran funcionamiento, servicios y de la construcción. Ahora hemos tomado previsión del tiempo que nos enviaba a buscar documenta y a conocer que lleva con la resistencia de agua con buena producción de lluvia y desagradable. Y también estamos preparando para reconer o restaurar el pavimento en caso de que, además, se hace con las consecuencias de lluvia de características similares a los que hay en el pasado, que tenemos una mayor votación de equipamiento de mantenimiento de todos los servicios que hemos visto en el año pasado por ser incorporados a lo largo de este año en la continuación de un millón de licitores de DICI. Gracias a Dios. El intendente nos lleva a temas políticos, se realizó en un año justamente el político. Queremos saber, porque hay muchos intendentes del Frente Círculo Social que están buscando un tercer mandato, teniendo en cuenta por ahí que si el gobernador se llega nuevamente a presentar en las elecciones. Sí, estoy muy consciente de eso. Hay diferentes escenarios. Hay municipios que tienen carta orgánica, como es el caso del municipio de San Fernando, que indudablemente solamente habilita dos mandatos sucesivos, no más. En mi caso, como ustedes saben, yo estoy desempeñando mi segundo mandato. Por lo tanto, considero que la carta orgánica no me brinda para postularme un tercer mandato y tampoco es mi intención ni me sentiría cómodo en el tercer mandato. Es mi situación. En otros casos, no han tenido fallos judiciales que habilitaron ante presentaciones concretas que realizaron algunos intendentes la posibilidad de un tercer mandato invocando una norma de rango constitucional de una oficina. Intendente, en las permanentes gestionarias son las indispensables. Nosotros estamos convencidos de que la obligación republicana de publicitar o de reconocer los bancos del gobierno no se cumpliría a cabo de momento si ustedes deben ayudar en ese empeño. Y creo también de que en cuanto mejor comuniquemos el sentido de lo que se hace de la gestión pública vamos a tener más acompañamiento de la ciudadanía en los propósitos. Todo lo que hacemos apunta a lograr transformaciones que tienen el objetivo de incrementar los niveles de calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad. Muchas veces hay frustraciones parciales en estos propósitos porque no somos acompañados o suficientemente entendidos en estos empeños. Así que la claridad de la comunicación a la que aspiramos depende de la comprensión de todos ustedes que sí lo han tenido. La reunión de la Iglesia de en la Universidad de Ecuador dentro de todos ustedes que sí lo han tenido. Sí, bueno, no, no hayan que comprometerlo porque simplemente llegamos a recuperar la construcción merciera. No, entonces, perdón, no se puede. Segúdfis. Los grandes, aquí, van a ser como tugas durante el este gasto. Deisiermos que se extenen trước al final de los años 20 a年 22 porque se los такие largamente y predominan. Que se las comunitanes de... que la eventual ocurrencia de un fenómeno sin cara, que nos sucedió el 30 de diciembre del año pasado, ustedes recordarán que ese día tuvimos que ocurrir, una ciudad que no dejó la infraestructura y el equipamiento urbano, un estado de deterioro bastante acentuado, un poco, alrededor de 15 días, restablecemos el funcionamiento del servicio de la construcción, ahora estamos preparando previsiones, y ya que voy a buscar el documento de la construcción de la construcción de la lluvia, y también estamos mejor preparados para reponer o restaurar el pavimento, en el caso de que ya va a ser consecuencia de características similares, y también pasa de que tenemos una mayor votación de equipamiento, de mantenimiento de todos los servicios, que se han incorporado en la nueva nueva entidad, en la definición de un servicio, y ya se dice. El intendente nos lleva a temas políticos, se realizó en un año justamente político, queremos saber, porque hay muchos intendentes del Frente Círculo y Social, que están buscando un tercer mandato, teniendo en cuenta por ahí que si el gobernador se llega nuevamente a presentar en las elecciones. Sí, estoy muy consciente de eso, hay diferentes escenarios, hay municipios que tienen carta orgánica, como es el caso del municipio de San Fernando, que indudablemente solamente habilita dos mandatos sucesivos, no más. En mi caso, como ustedes saben, yo estoy desempeñando mi segundo mandato, por lo tanto, considero que la carta orgánica no me apunta para postularme un tercer mandato, y tampoco es mi intención, ni me sentiría cómodo en el tercer mandato, entonces es mi situación. En otros casos, después he tenido que hubo varios judiciales que habilitaron ante presentaciones concretas, desde San Fernando de los Intendentes, en el caso de que hay un tercer mandato, invocando normas de rango constitucional.